Antes de empezar a grabar la clase, les recuerdo que las últimas conversaciones que hemos tenido están orientadas básicamente a la redacción y a la forma propiamente dicha de cómo seguramente están escribiendo su marco teórico, con las recomendaciones y orientaciones que hemos compartido Ahora vamos a volver a la parte metodológica, elaborar un resumen sobre las vías variables porque normalmente en metodología son varias clases, varias reuniones para trabajar variables pero haciendo un esfuerzo de resumen en vista que para ustedes es un recuerdo, es refrescar un poco lo que ya estudiaron De todas maneras voy a hacer una explicación, espero, comprensible y orientadora sobre las variables de investigación porque a pesar de que ustedes ya deben tener sus variables, es necesario que ya las precisen Entonces he resumido en dos sesiones, esta primera, que vamos a ver toda la parte teórica de las variables Y la siguiente, que es igualmente o quizás un poquito más importante, vamos a hacer la operacionalización de variables Bien, dicho esto, voy a grabar la clase con vuestro permiso A ver Es un elemento fundamental el hecho de trabajar con las variables De saber cuáles son las variables No olvidemos que todo empezó cuando cada uno de ustedes puso su tema Este tema se convirtió en problema Este problema tuvo una pregunta La pregunta La pregunta de investigación, que ustedes lo han escrito en forma de formulación Ambas cosas El problema necesita una solución y la pregunta necesita una respuesta Ambas han estado o están, digamos, contenidas en los objetivos Sin embargo, sin embargo, para tener una respuesta más completa Y una solución Y una solución, la viabilidad de la solución En los objetivos están contenidas las variables Las variables de investigación Y que posteriormente la respuesta y la solución se completará con la hipótesis Bien, estas variables vienen desde el tema En el tema están las variables En el problema están las variables En los objetivos están las variables La hipótesis están las variables Las variables de investigación participan en todo el proceso de la investigación Lo que pasa es que Quizás al momento de ustedes proponer su tema Lo hicieron de manera inconsciente La mayoría Pero mi tema es tal Sin, digamos, tener la especificidad De que las variables ya estaban proponiéndolas ustedes Bueno, además, en el marco teórico Todo lo que seguramente ya han escrito ustedes Es decir, básicamente los conceptos ¿Qué han conceptualizado? Han conceptualizado las variables Básicamente Entonces, las variables se convierten en un elemento Del proceso de investigación crucial Que lo hemos manejado, como acabo de decirles Desde que propusieron su tema Hasta este momento Han manejado variables El hecho es de que Posiblemente Muchos de ustedes no han hecho las precisiones necesarias De las variables Y a eso se debe esta clase Esta reunión De recuerdo de las variables Entonces Si seguimos con la lógica que hemos estado Recordando aquí Estos objetivos Si los posgramos más abajo Nuevamente Los objetivos En vista de que los objetivos Son parte De la respuesta al problema Y parte de la solución Del problema De la respuesta De la pregunta Estos objetivos A través de las variables Como hemos dicho Tendrán que generar una información Porque para responder una pregunta Necesitamos información Para solucionar un problema Necesitamos información Pero esa información ¿De dónde sale? Sale de las variables Que van a generar datos previamente Y estos datos Generarán la información Pero Estos datos Antes de generar la información ¿Qué necesitan Para generar información? Necesitan Ser medidos Y estos datos Generarán la información Esta medición Generará la información Por consiguiente Se convierten Pues las variables En el centro De la transformación De las palabras Los objetivos Son palabras Palabras escritas Tienen que convertirse En números Porque solamente con números Voy a poder medir Voy a poder tener datos Bueno Ese es el rol De las variables En concreto Eso es lo que necesitamos hacer Para que Las variables Sean útiles En la investigación Y Cuando nosotros Nos hemos planteado El tema Y a través del tema La pregunta De investigación De investigación Ahí está la pregunta De investigación Pues Hemos tenido Diferentes elementos Que manejar Algunos de ustedes Por ejemplo Se han referido Se han referido A pacientes Se han referido A estudiantes Se han referido A médicos O profesionales De la salud Y en ellos Muchos Muchos de ustedes Muchos de ustedes Han considerado La edad Han considerado El sexo Han considerado El estado civil Han considerado El grado de satisfacción Han considerado La actitud Han considerado Experiencia Etcétera Y han visto Que muchas De esas variables Por ejemplo Se pueden Calificar Como buena O mala Por ejemplo La actitud Del médico Podría yo decir Es una actitud Buena O es una actitud Mala O Han calificado Como Muy buena Buena Regular Por ejemplo El grado De satisfacción Lo podría calificar De esta manera Esa es su expresión Entonces Estaríamos Llegando A la deducción Fácil De que El paciente Es la variable Con su característica Estado civil Por ejemplo Con su característica Sexo De que El médico Es la variable Es la variable De que La actitud De médico Es la variable Etcétera Y que tienen que ser Medidos Porque tienen Estas características Como acabamos de mostrar Pero si hablo De la edad Por ejemplo Del paciente Puedo decir Puedo decir Pacientes De 10 a 19 años De 20 a 29 años De 30 a 39 años De 30 a 39 años Mayores de 40 años Digamos Esa es la expresión De esta característica Estatística O si hablo de sexo Voy a decir Ellos son mujeres Ellos son varones Y así sucesivamente Entonces Aquí nos damos cuenta Que al momento de Hacernos la pregunta De investigación Como consecuencia Del tema Estamos Especificando A nuestros sujetos De estudio Al objetivo Del estudio Que contiene Esas características O otras características Según cada uno de ustedes Tiene su tema Y esas características Pues se llaman variables Porque la variable Como se acordaron ustedes Es una característica Que debe ser Demostrable ¿Y por qué se llama variable? Porque varía Varía dependiendo De las circunstancias No solamente En los individuos Varía en los sujetos De estudio Varía en el tiempo Varía en el escenario ¿Qué quiere decir esto? Que Por ejemplo Entre Un mismo estudio Entre los sujetos Que podrían ser estudiantes De medicina Y los sujetos Que podrían ser estudiantes De ingeniería Probablemente Una misma característica Va a ser diferente Varía entre sujetos O Esta misma característica Si la estudiamos Durante el tiempo De la pandemia Versus Tiempo de no pandemia Seguramente Va a variar O Si esta misma La misma característica La estudiamos En época de frío Dijendo Cardorano Posiblemente Va a cambiar Entonces Hay una serie De circunstancias Que hacen de que La característica Varíe Por eso se llama Variable ¿No? Entonces Supongamos Bueno Esta foto Siempre me hace Recordar Cuando estamos Con todos ustedes En clases presenciales Y decimos A ver Vamos a Recoger En el grupo De ustedes Que están en la clase Algunas variables A ver A ver Por ejemplo El grupo sanguíneo A todos ustedes Presentes en la clase En este momento Podría yo decirles Vamos a determinar Su grupo sanguíneo Porque la variable Es grupo sanguíneo Pero A su vez Tiene sus Características Y esas características Pues Por ejemplo De hecho Tienen que ser O son del grupo A O del grupo B O del grupo O No hay otra alternativa O podemos decir Vamos a medir Vuestro nivel De concentración Y podría ser La medición Tiene un alto nivel De concentración Un mediano O un bajo nivel De concentración O podríamos decir Vamos a medir El número De respuestas Correctas Al examen Y hay un número Determinado O podríamos decir ¿Cuántos de ustedes Ustedes han terminado El curso O terminará en el curso Con la tesis hecha? O podríamos decir Vamos a ver ¿Qué edades Tienen ustedes? Y listo Entonces tenemos Las variables Con sus respectivas Características ¿Qué han notado ¿Qué han notado De lo que acabamos De mencionar? Se nota Claramente De que Por ejemplo Esta característica No es un número Esta Tampoco es un número Esta Tampoco es un número Sin embargo Esta Si es un número Esta También es un número Número Pero Como todas son variables Y todas son características Y como ya hemos definido El proceso de la investigación Consiste en medir Esta información ¿Cómo voy a medir Algo que no es un número? El grupo sanguíneo AD ADO Etcétera ¿Cómo voy a medirlo? Si no es un número Es diferente ¿No? Si vamos a hablar de la edad Ustedes tendrán ¿No? Veinte Veintiuno Veintidós años Si entramos en más detalle Pues veintiún años Y dos meses Y cinco días Veintiún años Y seis meses Y veinticinco días Etcétera Es automedible Porque es un número El que representa La característica De la variable edad En este caso Bien Entonces Eso nos hace pensar Rápidamente De que Esta variable Siendo una característica Un atributo ¿No? De los sujetos de estudio Que varilla Como ya hemos mencionado Debe ser Medida Debe ser medida Y para ser medida Debe tener un valor Si no tiene un valor No podemos medir El valor Es un Número ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces Estamos hablando De un elemento variable Versus un elemento constante Estamos estudiando La variable Lo constante No nos interesa La edad Será variable El género Será variable Claro El gran detalle Que aquí Que aquí Yo voy a decir Quince años Dos meses Cinco días Veintiún años Cinco meses Quince días Y aquí voy a decir Femenino Masculino Masculino Se dan cuenta No es igual Pero también tengo que medirlo Entonces ¿Cómo procedo? Primero Acabo de darme cuenta Que la variable Pues académicamente Es una entidad abstracta Que tiene diferentes valores Que varía de una a otra En circunstancia Que debe ser medible Observable Está relacionada con los objetivos de la investigación Y que debe tomar un valor Finalmente Que estas variables Que estas variables Nos van a ayudar A saber la respuesta A la pregunta de investigación Que el marco teórico Nos va a permitir Ser mucho más preciso Del conocimiento de cada una de ellas Que en la hipótesis Yo voy a ver Que Voy a determinar Una correlación Una relación Una posición De cada variable Y que tomarán Alguna forma Algún nombre Que todavía no los mencionamos Porque justo vamos a ver eso En un momento Bien Entonces Dicho todo esto Con la importancia Que tienen las variables Sin variables Sin variables no hago nada En mi investigación He llegado a la conclusión De que hay variables Que se auto miren Porque son números Y hay otras variables Que debo saber cómo medirlas Porque no son números Por consiguiente Recordamos que existen Dos tipos de variables Dos Nada más que dos Las variables numéricas O cuantitativas Que se expresan Por sí solas A través de un número Número de hijos Número de camas Peso, talia, edad, etc. Un número Y las variables Cualitativas O categorías O categorías Que no se expresan Como un número Que expresan Una cualidad Un atributo Una característica Pero básicamente Es una cualidad Que voy a tener Que contar Pero para contar Tengo que Transformar un número Si no, no tengo La medición Y si no tengo La medición No tengo la Información Que necesito Entonces Hay de dos tipos No vamos a ver En un momento Ahí están El sexo El estado civil El dolor Grupo sanguino Etc. Hasta este momento El mensaje Es Que Las variables Son las características Motivo de la investigación Cuya definición Cuyo contexto Cuyo conocimiento Yo como investigador Debo profundizar Y por eso He desarrollado El marco teórico conceptual Cada uno de ustedes En este momento Realmente Es un experto Una experta En su propio tema De investigación Han leído Bastante Se supone Y han escrito Igualmente Pero al mismo tiempo Todo ese concepto Todo ese conocimiento Teórico Que ya tienen De sus propias variables De su propio tema De investigación Ahora Debo Abocarlo Debo convertirlo En el proceso En el proceso de Transformación De palabras A números Para aquí Para poder Medir En qué momento Mido En el momento Que ejecuto La investigación Que lo haremos Eso es En el próximo curso Quiero decir Porque Este curso Termina con el proyecto Pero el siguiente curso Si es la ejecución Si es la ejecución De ese proyecto Entonces Al momento de ejecutar El proyecto Voy a Utilizar Esos datos Voy a Medir Las variables Voy a generar Los datos Y esos datos Van a Generar Información Y tendré La respuesta A mi problema De investigación Y tendré La solución Del problema De investigación También Esa es la secuencia Bien Entonces Estos tipos Estos dos tipos Los datos De variables A su vez Miren Las cualitativas Tienen Dos Subtipos Las dicotómicas Y las politómicas Que es muy sencillo De recordar Bueno Es más Ustedes están Revisando Estamos repasando La dicotómica Se auto Se auto Conceptualiza Dicotómica Solo tiene dos posibilidades De respuesta Femenino Masculino Si No 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 hay otra posibilidad En cambio La politómica Puede ser Por ejemplo Bueno O regular Malo Puede ser Por ejemplo Primaria Secundaria Universitaria Analfabeto Analfabeto Por ejemplo Tiene varias posibilidades En ningún caso Es un número A ver Ustedes Antes de entrar a clase Se lavaron la mano O no Ustedes Solo tienen la posibilidad De decir Si me la de O no me la de No hay otra posibilidad No hay otra Entonces es una Cualitativa o categórica Dicotómica Pero si dijéramos Por ejemplo A ver Enumeren ustedes Los profesionales De la salud Que se conoce Entonces seguramente Van a empezar Por médico Médico Enfermera Ontólogo Ostetriz Psicólogo Tecnólogo Etc Muy bien Son varios Pero no es un número Entonces Esa es una Variable Politómica ¡Oh! ¿Qué medidas de bioseguridad Ustedes todavía Siguen utilizando A pesar de que dice Que vamos a dejar De usar la mascarilla La pregunta Sería A ver ¿Cuántos de ustedes Están dispuestos A dejar de usar La mascarilla? ¿Lo van a hacer? ¿O no? ¿Y por qué? Entonces Estoy seguro Que en este momento Cada uno de ustedes Hay un grupo Que dice Yo sí, ya no aguanto No voy a usar Es más, ya no estoy usando Y hay otro grupo De ustedes que dirán No, yo sí, todavía Voy a seguir usando Bueno El hecho es de que Si yo les preguntara ¿Y cómo se están protegiendo Para no contagiarse Con COVID? Me dirán Pues primero ¿Sabe qué? Sigo usando mascarilla Trato de no estar En un lugar Con mucha gente Me lavo las manos Etcétera Cada una de esas respuestas Que es una característica No es un número Pero son varias respuestas Entonces Es una variable Politómica Si les pregunto A ver ¿Están ustedes Satisfechos Con Con la Con el curso? Entonces Algunos de ustedes Dirán sí Algunos de ustedes Dirán no Ya sé que están pensando Que hay otro grupo Que dirá más o menos Bueno Cuando uno responde Más o menos O uno responde Regular Es como cuando ustedes Se encuentran con alguien Con un amigo Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Más o menos ¿Qué piensan? ¿Cómo procesan esa respuesta? ¿Cómo ven a la persona? ¿La ven bien Y la ven mal? ¿No? Y así me dicen Quizás Me están diciendo Lo veo más o menos ¿Pero qué significa eso? Más o menos ¿Significa que está Más Bien Que mal? ¿O significa que está Más mal que bien? Más mal que bien Más mal que bien Ah Entonces Ahí hay una respuesta Que Que le deja a usted Eh Sin precisión Sin precisión ¿Sí? Entonces Entonces Es preferible decir O si estoy bien O no estoy bien Y ahí tendríamos una respuesta Dicotómica Bien En cuanto a las numéricas Que se expresan por sí solas También Tenemos dos variedades Las discretas Y las continuas Una discreta No admite un valor intermedio Por ejemplo Si yo les preguntara ¿Tienen ustedes hermanos? La respuesta Claro Sería sí o no Y esa es una dicotómica Pero a lo que me refiero Es a los que tienen hermanos ¿Cuántos hermanos tienen? Me van a decir Tengo uno Tengo tres Tengo cuatro hermanos Pero ninguno de ustedes Va a decir Tengo un hermano y medio O tengo Tres hermanos Y un octavo No es posible Entonces Esa es una variable Numérica discreta Mientras que Una variable numérica Que continúa Sí admite valores intermedios ¿No? Aquí tenemos los ejemplos Si tuviéramos que Revisar por ejemplo El número de eventos adversos ¿Cuántos eventos adversos Han habido? Todos ustedes Ya se han vacunado Contra el COVID No sé si tienen ya La tercera dosis Me imagino que sí Pero la pregunta sería ¿Cuántos de ustedes Luego de vacunarse Han tenido Molestias? Es decir Eventos adversos Dolor de cabeza Sensación febril Este... Malestar general Etcétera Entonces Habrá un grupo de ustedes Que diga Yo sí tuve Yo sí tuve Y otro grupo Que diga No, yo no sentí nada ¿No? Entonces Si sumamos a todos Los que sí tuvieron Supongamos que son diez Pues son diez O son once O son trece Pero no son diez y medio No son... No son... Este... Doce Y un octavo De alumnos Tenemos que presentar Un eventos adversos Por la vacuna No, son números enteros Entonces es una variable Numérica discreta Pero si les... Pesamos A ver, todos ustedes Suban a la balanza Y empezamos a sacar Sus... Pesos Todos van a tener Un peso determinado Y a pesar de que tengan El mismo peso Supongamos que dos Tres o cuatro De ustedes tienen Cincuenta y cinco kilos De peso Pues uno tendrá Cincuenta y cinco Y ciento cincuenta gramos El otro tendrá Cincuenta y cinco Y cuatrocientos veinte gramos El otro tendrá Cincuenta y cinco Y ochocientos gramos Y así sucesivamente Hay valores intermedios Entonces es una variable Numérica continua En el número de camas Igual, ¿no? Ya, si no Preguntamos por camas Hospitalarias A cada uno de ustedes Yo le puedo preguntar A ver Uno por uno ¿Cuántas camas Hay en su casa? Entonces cada uno de ustedes Sabe, ¿no? Dirá, bueno, hay dos camas Hay cinco camas Hay tres camas Etcétera Pero ninguno va a decir Tengo dos camas y media En mi casa Hay cinco camas Y un cuarto No, no O hay cinco O hay seis Y así sucesivamente Tenemos los ejemplos Que nos muestran Este tipo de medidas Bien, entonces Recordando a las variables Ya tenemos ahí Por ejemplo Los agentes causantes De quemaduras Son cualitativos Físicos O químicos Los valores De la presión arterial Es una Cuantitativa continua Los valores De glucosa Cuantitativa Cuantitativa Continua, perdón Servicios hospitalarios Son cualitativos Tipo de parto Es cualitativo Etcétera, etcétera Este es una especie De ejercicio Pero que si no Pasamos rápido No vamos a avanzar Lo cierto es que Tenemos que medir Una vez que sabemos Qué tipo de variable Tenemos Y eso es lo que ustedes Tienen que consignar En su proyecto hoy Ojalá hoy Terminando la clase Ya lo escriban Porque es muy sencillo De hacerlo Tienen el tipo de variable Sea cualitativa Categórica O sea cuantitativa Numérica ¿Qué me toca hacer ahora? Tengo que medirlo Tengo que medirlo Mi gran problema Son las cualitativas Porque las cuantitativas Pues son números Es fácil de medir Por consiguiente A las que no son números Tendré que asignar Un número O un símbolo Este símbolo Puede ser un nombre Que usualmente Lo llamamos Etiqueta Como veremos en un momento Y con ello Estaríamos haciendo Ese vínculo Que les decía ¿No? El vínculo Del concepto abstracto ¿Dónde está el concepto abstracto? En el objetivo Lo que decíamos hace un momento Las palabras Con Indicadores Esos indicadores ¿Qué cosas son? Números ¿Que salen de dónde? De las variables De las variables Bien Entonces Vamos a tener Que medir Por ejemplo Si yo voy a Tener como variable De sexo Son varones O son mujeres Entonces Voy a asignar Arbitrariamente Un número Para convertirlo en variable Este número Es lo que decíamos La etiqueta ¿No? O si tenemos O si tenemos otro tipo de variable Por ejemplo El nivel socioeconómico Si es alto Medio Bajo O si es el peso Ya se asigna solo Su número ¿Cómo vamos a verlo en un instante? Aquí hay un ejemplo Netamente cualitativo Es interesante Por eso lo puse No No está muy fácil de leer todo eso Tampoco hay que leerlo Pero en el ejemplo sí Aquí vamos agrandando un poquito Y vamos a revisar solamente esta parte superior izquierda La variable La variable ¿Cuál es la variable? La variable es Tipo de vivienda ¿Y cuáles son sus características? Independiente Departamento Enquinta Recindad Cabaña Ochoza Vivienda Improvisada Ninguno de ellos es un número Pero tenemos que medir Entonces Como acabamos de decir Le asigno Arbitrariamente A cada uno de ellos Un número Y así sucesivamente Esto lo hago Mediante la Observación Listo Fíjense Así se convierte Una variable Cuantita Cualitativa Perdón O Categórica En medible Bien Entonces Ya sé Cómo convertir en números Ya sé que mis dos tipos de variables Que tengo tanto las cualitativas Como las cuantitativas Ya estoy en condiciones de medirlas Ya las voy a medir Ya puedo medirlas Ahora Ahora la siguiente pregunta es ¿Y cómo las voy a medir? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo va esta secuencia? Es una secuencia lógica Desde el concepto abstracto Que está en los objetivos En donde sé que voy a medir Pero no tengo ni idea Cómo lo voy a medir Y luego Y luego Clasifico mis variables Y me doy cuenta Que tengo variables Numéricas Y variables que no son numéricas Y también Sigo pensando Y sabiendo Que tengo que medir Ahora la pregunta es ¿Cómo mido? Bueno Para medir Tenemos pues Las escalas de medición Las escalas de medición Que es aquel que me dará Pues el grado de precisión Necesaria En mi medición Entonces Ustedes Cada uno de ustedes Propone las categorías O el tipo Como acabamos de ver De variables Es decir La numérica Bueno Cualitativa O Cuantitativa Cada uno de ustedes Identifica eso De hecho tiene que hacerlo ahora Y cada una de ellas Será medida De manera particular Por su característica Y a su vez Tendrá Relación posterior Con el método estadístico Que voy a utilizar Para su propia medición ¿Cuáles son esas escalas? Son estas cuatro ¿No? Es una revisión Reitero Se supone que todo esto Ya saben ustedes En las que La escala nominal Y la escala ordinal Será para mis variables Categóricas Y las escalas de intervalo Y la de razón Será para mis escalas numéricas Rápidamente Rápidamente Recordemos De que se trata La escala nominal ¿Qué significa? Que tiene que darle Un Nombre A la característica De mi variable Entonces le pongo Un nombre Una etiqueta Como lo hemos dicho Ya más de una vez Para poder convertirlas En medibles Las cuales son Mutuamente excluyentes Claro Por ejemplo Si voy a poner masculino Por ejemplo Arbitrariamente Le asigno al número uno A todos los masculinos Arbitrariamente Le asigno al número dos A todos los femeninos Y son Mutuamente excluyentes Claro Porque O eres masculino O eres femenino No eres los dos No puedes ser los dos Es mutuamente excluyente Otro ejemplito El tipo de paciente El paciente hospitalizado Le asigno arbitrariamente El número tres Al ambulatorio El dos Del de su casa Le pongo el número Mutuamente excluyente Bueno Si estás hospitalizado No eres ambulatorio Si estás hospitalizado No estás en tu casa Es mutuamente excluyente Bien En cambio La escala ordinal Que también es para cualitativas ¿Qué es lo que hace? Ordena Ordena Pone un orden Por eso se llama Ordinal Entonces Es lo que decíamos ¿No? Pone un orden A cada una de las características Para poder Medirlas de manera más Racional Y ordenada Donde no Hay distancia Entre cada uno de ellos Por ejemplo Por ejemplo El nivel socioeconómico Como verán Hay un orden Al nivel alto Le pongo el número uno Al nivel medio Le pongo el número dos Y al nivel bajo Le pongo el número uno Por ejemplo Eso es arbitrario Estos números Los pone El investigador Entre alto, medio y bajo No hay distancia Tú no puedes medir esa distancia No existe esa distancia Estadísticamente hablando Bien Y también son excluyentes O eres de alto O eres de medio O eres de bajo No eres de los dos Ni de los tres O digamos El estado de salud Muy saludable Le asigno cinco Medianamente saludable Le asigno cuatro Saludable Poco saludable No saludable De igual manera Cada uno le asigno Un número No hay una distancia Matemática Entre ellos Simplemente Es un orden Es un orden Jerárquico Listo Eso es todo Así de sencillo Esta escala Por ejemplo No vamos a desarrollar todo esto Pero por ejemplo La variable es Apreciación Del centro de trabajo Una de sus características Hacer medidas Es Si los objetivos Y responsabilidades De mi puesto de trabajo Son claros Por tanto Sé lo que se espera de uno He asignado Una numeración De cinco alumnos Por ejemplo Sabe muy bien Digamos este Muy bien Por decirlo de alguna manera Muy bien Ninguno O regular No, digamos acá Regular Sabe mal O muy poco Y no sabe Tendrán ustedes Tendrán ustedes que marcar alguno de ellos Y esa es la valoración Que se va a hacer al tabular Bueno En este ejemplo En una investigación realizada sobre Conocimientos Cualitativos Actitudes Cualitativas Prácticas Cualitativos Hemos escogido sólo conocimientos Este es un ejemplo real Conocimientos Tiene nivel alto Nivel intermedio Nivel bajo Y a cada uno de ellos Se le asigna una manera de valorar numéricamente para que se pueda tabular Bien La escala de intervalo y la escala de razón como hemos mencionado Son escalas utilizadas En variedades numéricas ¿Qué es lo que hace el intervalo? Aparte de ordenar Porque como es una escala más Elaborada Superior a las dos anteriores También ordena Clasifica Miden la distancia Miden la distancia entre las características Miden la magnitud Y pueden hacer operaciones aritméticas simples La gran característica de la escala de intervalo Jóvenes Es que el número cero Es relativo El número cero es relativo Y qué mejor ejemplo que este Es un termómetro medioambiental Supongamos que ustedes tienen un termómetro medioambiental en vuestro domicilio En el lugar donde están en este momento Escuchando la clase Y les digo, a ver, vean cuánto está marcando el termómetro Ustedes ven Y está marcando cero Cero grados celsius Cero grados centígrados Muy bien, y me dicen, doctor Está marcando cero grados ¿Eso significa, jóvenes, que no hay temperatura? No Sí hay temperatura Pero el valor de la temperatura es cero ¿No? Por eso es que es el cero relativo Otro ejemplo más Más cercano Bueno, ustedes seguramente lo ven casi todas las noches Relacionado a la hora En la noche, cuando están ustedes repasando sus temas Está en las 23 horas 59 minutos Cambia la hora Y se pone en cero cero dos puntos cero cero horas Son las cero cero horas ¿Significa que no hay hora en ese momento? No Claro que hay hora Pero la medición de la hora de ese momento es cero cero horas Entonces el cero es relativo De ahí la 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 característica De la escala de la expresión por intervalo Esa es la característica Que el cero es relativo Relativo Bien En cambio En la última escala La más compleja Porque recoge todo lo que tienen los demás Y además Utiliza Estrictamente todas las Variables Solamente numéricas La escala de razón Pues no solamente Ordena Clasifica Hace diferencias De distancias Hay diferencias reales Entre las Características medidas Y pueden ustedes Expresar un porcentaje Y utilizar Múltiples funciones aritméticas Se hace todo En vista de que todas las variables de estudio son numéricas Pues se puede hacer todo tipo de De manejo matemático Bien, entonces ahí La característica Fundamental Además Es que el cero sí es absoluto Es decir Que La característica que estamos Pretendiendo medir Realmente No existe Si es que es cero No existe Por ejemplo Si les preguntara Lo que ya habíamos dicho hace un momento ¿Cuántos hermanos tienen ustedes? A cada uno ¿Cuántos hermanos? Tengo un hermano Y otro de ustedes pues igual No tengo ni hermanos Soy hijo único Muy bien Entonces hermanos cero ¿Por qué? Porque no existen Es la ausencia De la característica ¿No? Cero En la escala que está ahí en la lámina Para que no se confundan Es una Es una medición de edad En años Bueno Los que no tienen ni un año Pues tienen cero años ¿No? Los deditos de 8 meses 9 meses 6 meses 11 meses Tienen cero años La característica Años No existe Para ese tipo de sujetos Eso quiere decir Es una escala absoluta Muy bien En el ejemplo anterior Rápidamente Por ejemplo Los agentes causantes De quemaduras físicas De quemaduras Tenemos los agentes físicos Y los agentes químicos Neatamente son cualitativos Dicotónicos Con una escala de medición nominal Los valores de la presión arterial Son cuantitativos Continuos Con una escala de medición De razón La glucosa También es cuantitativa Continua de razón Los servicios hospitalarios Medicina Pediatría Ginecología Ophthalmología Gastroenterología Etcétera Son cualitativos Politónicos Nominal El tipo de parto Parto utósico Parto distósico Es cualitativo Dicotómico Nominal Y así Sucesiones Podemos Revisar Las otras características Bien Ahí tenemos una variable cualitativa Dicotómica O es Hombre O es mujer O es varón O es mujer O es mujer O es varón Dicotómico Pero Para poder ser medible Le asignamos Como ya hemos visto Arbitrariamente Un número Y si son más Ya podemos hacer algunas operaciones Por ejemplo De bazón Aquí Esta es medición nominal Lógicamente Cualitativa medición nominal Pero si son varios Pero si son varios Se convierten en una medición de razón Porque puedo saber Cuántos varones Versus mujeres hay Veinte Sobre diez Hay una Razón De dos varones Por una mujer Y esto Lo puedo traducir De esta manera Y de hecho Lo voy a tener que traducir algo así Cuántos varones hay Y cuántas mujeres hay Y el total cuántos hay Esa es la forma Hija de tabular los datos Como han visto Fíjense cómo se convierte en números Lo que originalmente no es un número Y gráficamente Puedo verlo de esta manera Ahí están Los masculinos Acá están Los femeninos Y seguramente Esta última parte Ya es gráfico Propiamente dicho Y es el resultado De la investigación He empezado Solamente por definir mi variable Aquí está La definición de la variable Y he terminado Con información Esa es la secuencia Jóvenes O Veamos de otra manera Ahí tenemos un dedito muy grande Recién nacido Que de hecho Pesa más de cuatro kilos Es una variable cuantitativa A diferencia de la anterior Que era cualitativa Aquí es número Es cuantitativo Es cuantitativo Por consiguiente En inhibiciones de razón Pero no es un solo dedito Son varios deditos Cinco a trescientos siete deditos De cuyos Pesos Los registro uno por uno Y Toda esa información La traduzco en un análisis Ya Más preciso Los cuatrocientos siete Tienen un promedio de peso así Una desviación estándar así Incluso decía que parece una así Así Esto lo presentaré gráficamente De esta manera Y ese es el resultado del estudio Así es la secuencia Y eso es lo que va a suceder Con cada uno de vuestros trabajos de investigación Para que todo esté hecho adecuadamente Y todo esto esté bien hecho Pues tenemos que construir adecuadamente Todo nuestro proyecto Bien, no olvidemos entonces Que Las variables cualitativas Pueden medirse de manera nominal Y las cuantitativas De las cuatro maneras Que las variables cualitativas Pueden representarse generalmente En barras En forma circular como hemos visto Y las cuantitativas pues De diferente manera Como quieran Y que el análisis que nos permite Hacer una variable solamente cualitativa Son proporciones, porcentajes, razones, tasas Estamos hablando de análisis estadístico En cambio una variable cuantitativa Nos permite utilizar Todo tipo de operaciones estadísticas Bien Pero no queda allí Una vez que Ya tengo mis variables Definidas como cualitativas o cuantitativas Una vez que he convertido a mis variables En medibles Una vez que ya sé cómo las voy a medir Para poder consignar sucesivamente mis resultados ¿Cómo debo consignarlos? Debo consignarlos de una manera ordenada, ¿no es cierto? Secuencial y ordenada, no puede ser de cualquier forma Y eso se llama Y eso se llama Frecuencia Distribución de la frecuencia Por consiguiente Decíamos Tenemos Tenemos el dato ¿Sí? Ya Hemos Nuevamente Del tema Hemos pasado al objetivo Y del objetivo Y del objetivo Hemos pasado a la variable Y la variable Necesito medir Para eso Sé que tengo variables Cualitativas O cuantitativas Cuya medición Cuya medición me va a generar Dato Que no son otra cosa que El conjunto de valores Que representan Los estados que tienen Las características que estoy midiendo Estos valores Me van a generar la información que necesito Pero para ello Debo Consignar Debo Escribir Estos datos En la computadora O a mano si quiere De manera lógica Y ordenada ¿Por qué? Porque cada una de estas características Se va a repetir Varias veces Porque tengo varios sujetos de estudio Supongamos que vuestros sujetos de estudio son A ver Que no sean muchos Que sean unos 350 400 sujetos de estudio Cada uno de estos 400 Cada uno Va a tener que ser medido Con las características que ustedes han determinado En sus variables Cada uno Entonces van a medir 400 veces Cada medida Cada característica Perdón Cada característica la van a medir 400 veces Entonces eso tiene que ser secuencial Tiene que ser ordenado Y la frecuencia La frecuencia No es otra cosa Que la Determinación de cuantas veces se repite Este Esta característica Pero No queda ahí Se distribuye la frecuencia Por ejemplo Lo primero que hacemos es distribuir la frecuencia absoluta Que se simboliza usualmente como F.A. o F.I. Y que no hace otra cosa que determinar el número de veces que se repite un valor y punto Por ejemplo Por ejemplo A ver, en este momento ¿Cuántos están en la clase? Están 36 De los 36 ¿Cuántos son varones? ¿Cuántos son mujeres? Supongamos son 25 varones y 16 mujeres Muy bien La característica varón se ha repetido 25 veces La característica mujer se ha repetido 16 veces Esa es una frecuencia absoluta Pero también Debemos Calcular la frecuencia relativa Que se simboliza como H.I. Y que No es otra cosa que La División El cociente Entre la frecuencia absoluta Y el número total de observaciones Entonces Entonces Allí por ejemplo Si son 25 varones Entre los 36 16 mujeres Entre los 36 Por ciento Puede ser Entonces La frecuencia relativa Es la proporción Que representa la frecuencia absoluta En la relación con el total Es un cociente Entre la frecuencia absoluta De un valor Y el número total de datos La suma de frecuencias relativas Debe ser igual A la unidad A uno La suma de todas las frecuencias Nos da el tamaño de toda la población Claro, es como comprobar ¿No? Como comprobar ¿Cuántos? ¿Cuántos he medido? Ah Vayamos con una variable Un poquito más compleja En ustedes mismos Seguimos Pensando que son 46 Los que están presentes En la clase En este momento Y lo que vamos a hacer Es medir los pesos De a todos a la balanza Peso Entonces Como Como habíamos comentado Hace un momento Muchos de ustedes Van a repetir el peso Muchos de ustedes Digamos Van a tener A secas 52 kilos Otros van a tener Van a coincidir En 56 kilos Otros van a coincidir En 63 kilos Y muchos otros No van a coincidir Definitivamente Uno tiene 57 Otro tiene 59 Otro tiene 65 Otro tiene 49 Bueno Entonces Si vamos a hacer La frecuencia absoluta Vamos a medir Cuantas veces se repite Cada uno de esos Esos iguales En varios de ustedes Y si vamos a hacer La frecuencia relativa Cada uno de esos pesos Vamos a dividirlos Entre el total Muy bien Y si queremos saber Comprobar Cuantas Cuantos sujetos De estudio Se han medido Voy a medir Voy a sumar esas frecuencias Y tiene que darme 36 Porque el total de sujetos Observados Son 36 Eso es lo que quiere decir Esta lámina Bien Por otro lado Esta frecuencia Que acabamos de mencionar Que como Os reiteramos Es El cálculo del número de veces Que se repite una característica Pero consignada Escrita De manera ordenada De manera ordenada Ustedes tienen que definir Cuál es el orden Por ejemplo Usualmente se ordena De menor a mayor Pero tiene que ser ordenado Pueden tener a su vez Una serie simple Y una serie agrupada En la serie simple Los valores Se representan Por un solo valor Mientras que en la serie agrupada Los valores Tienen un intervalo Son varios valores Por ejemplo Un solo valor Todos los que tienen 16 años Esta es la frecuencia Son tres personas De 16 años Cinco personas De 17 años Siete personas De 18 años Perdón Tres personas De 19 años Etcétera Son un total De 40 sujetos De estudio O Enfermedades y accidentes Accidentes laborales Han tenido 147 personas Enfermedades posturales 122 Enfermedades ocupacionales 26 En total 295 La frecuencia Es este 49% De 295 41% De 90 Y así sucesivamente La suma de todos ellos Es la unidad O el 100% O visto de otra manera O visto de otra manera Edades por intervalos Este es intervalado ¿No? Intervalado De 21 a 23 24 personas De 24 a 26 9 personas De 27 a 29 5 personas De 30 a 32 11 personas De 33 a 35 11 personas En total 11 sujetos de estudio Cada uno con sus respectivas Frecuencias La suma del total Hace la unidad Bien Y algunas Pequeñas Pequeñas características Más Estos posibles valores O Los valores Que realmente Nosotros Obtenemos Se llaman categorías Entonces Si regreso a la lámina anterior Estas son categorías Estos son los valores Estos son los valores Estos son los valores Estos son No, no, perdón Estos son los valores Estos son los valores Estos se llaman categorías Bueno Esas categorías A su vez Pueden agruparse En clases En clases Acá está por ejemplo Menores de 20 años De 20 a 50 Más de 50 Farones y mujeres Y estas clases Deben tener Dos características Primero Ser suficientemente exhaustivas Es decir Todos los datos Deben tener la posibilidad De ser incluidos En una categoría No puede quedar Nadie afuera Por ejemplo Si nuestra Variable es estado civil Tenemos Soltero Casado Piudo Todos los sujetos Supongamos Que estamos hablando De 36 Los 36 Necesariamente Tienen que estar En alguno de ellos Eso quiere decir Suficientemente Exhaustivas Porque si se olvidan De alguien Ya tenemos sesgo Y el resultado No va a ser real Es decir Lo más Incluso que Puede ser soltero Casado Viudo Podría ser Divorciado Podría ser Conviviente Bueno Podríamos completar Lo más que se pueda Para que sea Para que sea muy exhaustivo Y no simplemente Así Así no Y bueno La segunda condición Es que deben ser Mutuamente Excluyentes Debe haber una sola respuesta Quiere decir Por ejemplo Igual Entre ustedes Aunque no Esto no aplica No creo que haya Entre ustedes Nadie de 15 años Bueno Probablemente puede haber Alguien de 30 O más de 30 Pero No es la mayoría De todas maneras Todos ustedes Tienen que estar En alguno de ellos Necesariamente No puede estar En dos Tiene que estar En uno de ellos Si esto tuvieran Que marcar ustedes Posiblemente Todos tendrían Aquí Estoy allí No estoy en los demás ¿No? Esto es Ahora ¿Cuál es lo incorrecto? ¿Por qué dice acá incorrecto? Porque el intervalo Ya saben ustedes Que este es un intervalo No puede considerar A dos grupos A un mismo grupo Dentro de dos Quiero decir Mire Acá está de 15 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 Fíjense el error 15 a 19 19 a 24 Aquí está el error No es así El correcto Si termino en 19 Empiezo en 20 Si termino en 24 Empiezo en 25 Y así sucesivamente Bien Estas variables ¿Qué tienen en común? Que todas son Cualitativas Y a cada una de ellas Se le asigna Un número Para poder Ser medidas Simplemente es eso Entonces ¿Cómo he recogido La información? Extraigo uno de ellos Mi variable Material De las paredes exteriores Esa es la variable Ladrillo 1 Cemento 1 Adobe Perdón 2 Adobe 3 Tapia 4 Pincha 5 Barro 6 Madera 7 Etc Muy bien Así Le he asignado Yo Mis valores Las características De mi variable Material De las paredes exteriores Que es un Una variable Cualitativa O categórica Fíjense Yo presento un cuadro Y están las mismas variables Y cómo se han procesado Inclusive su Por su frecuencia Ahí está Es así Como se procede Al Procesamiento De datos En este caso De una variable Policativa Entonces Aquí tengo La característica Ser medida Y variables Incapacidad Este es el número de veces Que tengo por cada uno de ellos Esta es la frecuencia relativa de cada uno de ellos Esta es la frecuencia acumulada de cada uno de ellos Esta es la variable 1 Incapacidad Variable 2 Al fin Y se procesa de esa manera ¿Bien? Bien Tenemos Que revisar La clasificación de variables A pesar de que estoy tratando de hacer lo más resumido posible Porque Si no, no vamos a comprender bien el tipo Y la clasificación de variables que necesitamos conocer La clasificación más utilizada Es la clasificación por la relación que existe entre las variables La relación Y tenemos Y tenemos Básicamente Estas dos O son independientes O son dependientes Cuando nosotros Hacemos una Identificamos nuestras variables Ya les había comentado Ustedes Tienen que preguntarse Lo primero que se preguntan es ¿Qué tipo de variables tengo? Entonces Primera pregunta Primera pregunta ¿Qué tipo de variables tengo? Son Numéricas O Policativas Segundo ¿Cómo mido? ¿Cómo mido? A ver, a ver La medicina Entonces ahí tengo mis cuatro escalas que puedo yo definir Como medida Y tercero Tengo que preguntarme ¿Qué relación Hay entre las variables? ¿Qué relación hay entre las variables? ¿Hay relación o no hay relación? ¿Hay relación o no hay relación? ¿Hay relación o no hay relación? Si es que existe relación, entonces voy a poder definir de que tengo una variable independiente y otra variable dependiente. Y la variable independiente por definición es una variable autónoma, que no depende pues de otra. Y como no depende de otra, usualmente está relacionada a la causa. Si estoy haciendo un estudio de causa-efecto, no se olviden que la causa es la etiología, que el efecto es el daño o la enfermedad. ¿Listo? Entonces mi variable independiente está relacionada a la causa. ¿No? Y entre la causa y el efecto es que hay una serie de elementos, como el factor de autónoma, por ejemplo. Y definimos que si hay este tipo de relación, la variable es independiente. Cuando hagamos hipótesis en la subsiguiente clase, vamos a recordar con mayor detalle este tipo de relación. Pero por otro lado, hay la variable dependiente. Es decir, cuando nos damos cuenta de ello, cuando la existencia de esta variable puede desaparecer o puede modificarse, si es que otra variable se modifica o desaparece. Por eso es dependiente. Entonces en este caso sería la independiente la que se modifica o desaparece, para que la variable dependiente desaparezca también. Por eso es que usualmente se le llama la segunda variable de investigación. Depende de otra. Y normalmente esta variable está relacionada al efecto. Nuevamente, si estamos haciendo un estudio de causa-efecto, la variable dependiente es la relacionada al efecto. Pero además podemos tener otro tipo de variable que está en la lámina anterior, que son las variables intervinientes, que son variables que normalmente no son parte del objetivo. No están en el objetivo. No están escritas en el objetivo. No están en los objetivos. Pero son necesarias para completar, para tener adecuada comprensión de los resultados que estoy buscando. Entonces ahí podemos ver que existen variables dependientes del sujeto. Por ejemplo, si mi objeto no es estudiar la edad exactamente. Si ustedes, por ejemplo, hiciéramos el estudio de, a ver, determinar las causas de bajo rendimiento académico en los estudiantes de medicina. Digamos. La edad no es motivo del estudio. Pero si mencionamos la edad nos va a ayudar. Entonces esta de dependiente podría yo ponerle edad. Sin embargo, ni en mi título ni en mi objetivo dice edad. No dice edad. Pero necesito poner la edad para tener mejor explicación, por ejemplo. O el ambiente de igual manera, ¿no? Podría ser, digamos, un ambiente universitario. ¿No? Un ambiente universitario. Podría ser un ambiente hospitalario. Podría ser un ambiente rural. Etcétera, ¿no? Bien. Y las subjetivas, básicamente, están relacionadas a la percepción. Altamente subjetivas, ¿no? La satisfacción, etcétera. Bien. Volviendo a nuestra lámina original, habrán visto que tenemos tres tipos de variables transversales. Bueno, estas variables tampoco están escritas. No escritas. En ningún lado de vuestro proyecto. Pero no solamente no están escritas. Tampoco están esperadas. Ustedes no pensaban encontrar estas variables. Aparecen las variables. Se presentan las variables durante la investigación. Entonces, si son variables que aparecen y que en general no me van a ayudar, sino me van a perjudicar, voy a tratar de controlarlas o eliminarlas. Esa es la idea. Entonces, una de ellas es la variable de confusión. Esta no es una clasificación. Ustedes, cuando han, ahora, terminando la clase y se pongan a escribir sus tipos de variables, no tienen por qué poner ni confusión ni tener control definitivamente, porque eso no está dentro del proyecto. Eso encontrarán en lo sucesivo. Eso sí es que encuentran. Pero sí tienen que poner, por ejemplo, si son independientes o dependientes, si fuera el caso de vuestras variables. Por eso decimos aquí, ¿cuándo existe esta variable? ¿Cuándo existe? Entonces, generalmente me perjudica, ¿no? Mal logra mi trabajo. Puede mejorarlo de alguna manera, pero aún así no es correcto porque no está dentro de la planificación de mi investigación. Va a influenciar básicamente mi variable independiente y lo que tengo que hacer es controlarlo a través de un análisis estratificado. La variable intermedia, igualmente, si es que aparece, porque normalmente no se espera que aparezca, debo tratar de controlarla. Normalmente no he visto adecuadamente los factores de riesgo en mi investigación, entonces tengo que neutralizar generalmente a través de un análisis multivariado. Y la variable de control, que tampoco estaba esperada, ni mucho menos escrita, reitero, cuando existe, va a influenciar bastante en la variable dependiente. Y me puede generar un sesgo si es que no la controlo. Y esto es mucho más fácil porque voy a trabajar básicamente con mis criterios de selección y dentro de ellos los criterios de exclusión y controlo fácilmente. Bien. Entonces, brevemente, haciendo un ejemplo rápido, si decimos, los alumnos que estudian en grupo obtienen mejores calificaciones que los que estudian individualmente, ¿cuál es mi variable independiente? Una variable independiente es los que estudian en grupo y la segunda variable independiente es los que estudian individualmente. ¿Por qué? Porque ya sea si estudio en grupo o ya sea si estudio individualmente, voy a tener una calificación y la calificación es dependiente de ellos. Nuestro ejemplo conocido. Los niños nacidos con circular de cordón cundilical desarrollan una conducta hiperactiva e irritable siempre y cuando presenten cianosis al momento de nacer. Un poquito más complejo. Si tienen circular de cordón, esta es mi variable independiente. Si hacen cianosis, esta es mi variable independiente. Entre los dos van a generar una conducta hiperactiva que es la variable dependiente. Bien. que así para terminar, ¿qué quiere decir estos dos tipos de denominación? Variables implicadas, variables no implicadas. O, simplemente, variables de investigación. Bueno. Resulta que, seguramente, ustedes ya han pasado por ese, por ese momento. O esta noche lo van a pasar, porque terminando la clase, seguramente van a ponerse a escribir sus variables. Eh, cuando me hago la pregunta, ¿qué relación hay entre mis variables? Empiezo a dudar y digo, no me parece que hubiera una relación. O, peor aún, me da la impresión de que no están relacionadas, definitivamente. No hay relación entre estas variables. Por consiguiente, no puedo decir que esta es independiente y esta es dependiente. No puedo decir eso porque no hay relación. Entonces, ¿cómo la pongo si es que no es ni dependiente ni independiente? Ahí está. Ahí está la razón por la cual ponemos esto. Simplemente ponen variables implicadas o variables no implicadas o variables de investigación acercas. Si es que no hay esa relación. Entonces, las implicadas son las que están escritas en los objetivos, como ya hemos visto, y las no implicadas no están escritas, que serían las equivalentes a las no intervinientes. Perdón, intervinientes. Intervinientes. Bueno, sin embargo, sin ánimo de complicarles la vida, si es que, si es que determinan la relación, las independientes y las dependientes son variables implicadas. Pero reitero, si no determinan la relación, no ponen ni dependientes ni independientes, simplemente variables implicadas. Y las no implicadas son las más famosas variables intervinientes. Entonces, si no usan esta denominación, tampoco usan esta, entonces usan estas dos. significadas y no implicadas. Bien. Para terminar. Seguramente, también, que en investigación, han hecho ustedes las pruebas estadísticas de validez de sus variables. Bueno, esta lámina, usualmente la, la trabajamos en, 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 en metodología. Reitero, me imagino que, casi todo lo que hemos hablado esta noche, simplemente ha sido un recuerdo para ustedes. Eh, y esto también. ¿No? Es de mucha utilidad. Es de bastante utilidad. No van a encontrar una tablita así fácilmente. Entonces, si he determinado que mi variable es independiente y dependiente, bajo esa condición, entonces, si mi variable dependiente es dicotónica o sea una cualitativa, versus otra cualitativa, o categórica, entonces, la prueba estadística, para medir la validez, será, esta. O simplemente, el Z, el Z cuadrado, o el Fischer. Si mi dependiente es dicotónica y la independiente es nominal, siguen siendo ambas cualitativas, seguiré usando su cuadrado. Si mi dependiente es dicotónica y mi independiente es ordinal, ahí sí, utilizo, generalmente, el Cops. Si mi dependiente es dicotónica y la independiente es cuantitativa, ya entra un número, ya entra un número, cuando entra un número, no se olviden, usualmente voy a utilizar una regresión. Si es nominal y dicotónica, nuevamente, mi Z cuadrado, si es nominal y cuantitativa, cuantitativa, otra vez ahí, número, regresión. Otro tipo de regresión, pero finalmente regresión. Si la dependiente es ordinal y la independiente es nominal, un cruz calváris. si la independiente es cuantitativa, ya saben qué va a haber acá. Regresión. Si la dependiente es cuantitativa y la independiente es dicotónica, ahí entra una T destino. Si la dependiente es cuantitativa y la independiente nominal, anúa. Y la más compleja, variable dependiente cuantitativa, variable dependiente, independiente cuantitativa, ambas cuantitativas, puros números, ya saben que vamos a entrar en una regresión. Regresión lineal o correlación. Aquí sí. Este término de correlación sí es un término estadístico. A diferencia de la clasificación de variables que hemos visto, clasificación por su relación o correlación, ese no es un término estadístico. Es un término simplemente que relaciona las variables. Bien, jóvenes. He resumido por lo menos unas tres, cuatro clases en una. ¿Por qué? Porque con ustedes es un repaso. Deben avanzar su proyecto hasta variables. Y la clase más importante, que es la siguiente, la operacionalización de variables. Entonces, allí sí. Hasta allí sí. Tienen que sí o sí hacer ese trabajo antes de culminar el segundo aporte. Ya tenemos el marco teórico. Ya han desarrollado todos sus conceptos, sus antecedentes, su definición de términos. Están tomando un buen tiempo para que estén haciendo ello. Se supone que lo están haciendo bien. Ahora tienen que determinar sus variables. Ya saben que tienen que decir qué tipo de variables tienen, cuál es la clasificación de variables que van a utilizar, porque la siguiente vamos a hacer operacionalización. Y luego de operacionalizar vamos a hacer hipótesis. Y ahí terminó. Ahí revisamos a todos. Y evidentemente damos el segundo aporte. Bien. Esto es lo que he preparado para hoy. Ahora sí pasaremos a las preguntas. A ver en los comentarios que ustedes puedan hacer. y los escucho, jóvenes. Sí, señor Maestro. Buenas noches, doctor. Le quería preguntar para los que estamos haciendo un proyecto basado en factores asociados a X variable. En cuanto a estos factores asociados, ¿hay algún límite o una cantidad recomendada de variables a tomar en cuenta para no, digamos, ser lo más extensivo de lo necesario o muy corto ya también? En su caso es variables asociadas a accidentes cerebrovascular isquémico. Adultos jóvenes, ¿no? Ajá. Entonces ahí usted tiene variables asociadas a accidentes esquémicos. Eso está determinado ya desde el punto de vista académico. Cuando ha revisado usted esos datos de marco teórico, seguramente usted tiene una relación de factores asociados, señor Maestro. Sí, doctor. Bueno, tiene que desarrollarlos cada uno de ellos. y tiene que determinar... Bueno, el estudio consiste en determinar cuáles de ellos son prevalentes aquí. Quizás algunos de ellos nunca se han presentado y otros sí se presentan con frecuencia. Ese creo que va a ser el resultado de su investigación. Está bien, doctor. Porque, por ejemplo, para el estudio que estoy realizando, por ejemplo, son bastantes factores asociados. Incluso algunos no tan, como usted dice, tan frecuentes. Entonces quería más o menos saber si se puede omitir o sí o sí se tiene que detallar en parte de la operacionalización de las variables. Evidentemente sí se puede omitir, señor Mesa. Esa es decisión del investigador. Pero esa decisión tiene que estar argumentada. Y su argumento tendría que ser un poco la casuística que hay, ¿no? Como usted mismo ha dicho, hay algunos que son raros. Yo podría omitir esos y trabajar con los frecuentes, por ejemplo. En este minuto. De nada. Gracias, doctor. ¿Algún comentario más? No, no, no. ¿Algún comentario, jóvenes? Bueno, espero que haya quedado claro. Ahora sí no se manifiesta nadie diciendo que estaba clara la clase. Pero tengo la esperanza de que haya estado claro. Sí, doctor. Creo que... Disculpe. Fue como que un gran resumen acerca de cómo nosotros también podemos reconocer e identificar las variables. Y según a eso, ya pues para el siguiente tema se nos va a hacer mucho más fácil lo que es la operalización. Claro. Sí, señorita Osorio, muchas gracias. Sí, bueno, lo bueno es que para ustedes ya es un recuerdo, ¿no? Ya han hecho esto. Entonces, esperemos que hayan recordado adecuadamente y consolidado algunos conceptos que no estaban muy claros. Muy bien. Muchas gracias por acompañar la clase, jóvenes. Que les vaya muy bien. Buenas noches con todos. Nos encontramos la próxima clase. Buenas noches con todos nuevamente. Gracias, doctor. Buenas noches. 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 Buenas noches.